Un poco un tema, antes de presentarme, que lo hemos titulado La protección de la información en el Cloud Computing, las ventajas y las desventajas. De cierta manera estoy seguro que muchos de ustedes, que muchos de ustedes son todavía muy jóvenes, están escuchando hablar todo el tema de nube, de computación en la nube, desde hace varios años. La idea de esta tarde en la charla es mostrarles a cada uno de ustedes cómo de cierta manera la nube, que ya se vuelve una realidad para todos nosotros, tiene unas ventajas, unas desventajas, y algo que es necesario tener en cuenta que es la protección de la información y los datos. Cómo de cierta manera existen componentes tecnológicos, existen componentes jurídicos, que son importantes, existen componentes de protección de la información, por lo tanto la idea de esta charla es hacer eso, y lógicamente también dar un par de preguntas para el final de la charla. Un poco me presento, ¿quién soy? Mi nombre es Germán Realpe Delgado, soy abogado, trabajo con el tema de tecnología, soy consultor de varias empresas en temas de tecnología, soy miembro de la mesa de Cloud Computing aquí en Colombia, que es la mesa que se encarga de dar como las pautas, todo lo que tiene que ver con los distintos aspectos técnicos, jurídicos y culturales en temas de computación de la nube. Y también soy columnista de la revista Enter, con una columna mensual que se llama El Abogado Informático, en donde tratamos todos los meses temas de tecnología, temas jurídicos, pero jurídicos, no se imaginen un poco el tema de ladrillo del abogado, sino realmente eso se ha vuelto muy tecnológico, porque tengo una empresa de tecnología, por lo tanto lo que hago es un poco también mostrar y relacionar todo lo que existe culturalmente, tecnológicamente y jurídico. Si yo les hiciera a ustedes la pregunta de qué es la nube, lógicamente yo tengo que pensar cuál fue mi primera experiencia con Internet. Yo les pregunto a ustedes cuándo fue su primera experiencia con Internet, cuándo fue el primer momento que ustedes se acuerden de pronto que tuvieron una cuenta de correo electrónico o que tuvieron, no sé, algún servicio como tal, o de pronto con información. Les pregunto a ustedes, ¿será que fue hace más de 5 años, 6 años, 10 años? ¿Qué dirían ustedes? ¿Más de 6 años? ¿10 años? Yo creo que también muchos de esos estamos de 10 años y de cierta manera a muchos nos tocó realmente el Internet cuando empezaba a desarrollarse. Y ustedes saben que de cierta manera la historia de Internet, el Internet no estaba concebido para lo que está pasando en este momento. Porque no sé si ustedes de pronto conozcan la historia de Internet, todo el proyecto Alparnet empezó a ser tenido en cuenta si Estados Unidos de pronto tenía una guerra, cómo tenía que ver la comunicación en esa guerra. ¿Y qué pasó con Internet? El Internet fue evolucionando y lógicamente yo pongo el ejemplo ahí en la diapositiva de un disco floppy hace muchos años, porque era el momento como almacenábamos la información, hoy en día ha cambiado cómo almacenamos la información. Hoy en día la almacenamos en la nube. Lógicamente lo que ha cambiado en la actualidad es que estamos almacenando la nube no en un disco como lo hacíamos hace 10, 15 años, sino lo estamos almacenando en servicios como Dropbox, BoxNet, Adrive, iCloud, por ejemplo, de Mac y de Apple. Entonces lo que estamos haciendo lógicamente es cambiar todo ese tipo de herramientas por algo que es la nube. Por lo tanto decir que estamos en la nube y que la nube es una tendencia actual para muchos es mentira, porque de cierta manera venimos a Internet hace más de 20 años. Por lo tanto, y no lo dice Germán Real, pero lo he escuchado a varias personas afuera y aquí en Colombia, lo he escuchado por ejemplo de Manuel Dávila, que es el director de la Asociación Colombiana de Ingeniería de Sistemas y personas pioneras en temas, y él dice, mira, estamos en la nube hace 10 años, sino que ahorita nos están metiendo en el cuento algunos grandes de que quieren la nube para que empecemos a entrar y a migrar todo tipo de datos a el Internet o a la nube, como lo quieran llamar. Yo pongo el ejemplo de Tutopía porque de cierta manera el tema de Tutopía fue, creo que de pronto, muchos de ustedes son muy jóvenes y no creo que de pronto lo hayan visto, o a quien de aquí le tocó Tutopía en algún momento. Tutopía era un servicio de cierta manera de Internet que servía para conectarse. Entonces en ese momento uno creaba una cuenta, creaba un usuario, y lógicamente cuando el momento ya funcionaba, pues uno se conectaba a Tutopía y era, digámoslo así, el medio, la transmisión para conectarse. También me acuerdo mucho de Altavista, mucho más que el mismo Google, y ahí escuché en una oportunidad a un conferencista de la nube, Paul García, y él decía que de cierta manera Altavista fue pionero en muchas cosas antes que Google, porque empezaba a ofrecer distintos servicios en la nube, correo electrónico, el manejo de documentos. Lógicamente, pues, no sé qué habrá pasado con ellos, porque nunca más se los volvió a escuchar, pero de cierta manera fueron como los pioneros en el tema de la nube para empezar a sacar servicios. Y ahora, pues, si uno mira en la actualidad, lógicamente ese entorno ha cambiado. Yo pongo ahí el entorno de dos aspectos. La parte de cuando lo presentó Jobs antes de morir, el tema de iCloud, que lo presentó como un servicio pionero y que sigue siendo pionero, lógicamente ya existían algunos antecedentes como Dropbox, Adrai, por ejemplo. Y el lado derecho, que todavía se ven en muchas empresas y que todavía se ven en muchas partes. Y es todavía tener el computador, los servidores, los servidores S400, que todavía uno los ve muchas veces en muchas empresas, que para subirlos, me acuerdo, tenían que subirlos como cinco o seis personas. Y miren cómo ha cambiado, de cierta manera, la tendencia es que estamos todos subiéndolo a la nube y muchas veces no sabemos qué tipo de datos subimos. Entonces, la tendencia ha cambiado. Hablar de una definición de la nube para los que pronto quieren saber una definición. Yo creo que la mejor definición, y que la da una autoridad internacional que se llama la Cloud Security Alliance, dice, la nube, de cierta manera, es tener la capacidad de procesamiento en cualquier parte. Aparte de eso, tener algo que es autoservicio a la carta y poder consumir el servicio en la nube cuando yo quiera y pagando un costo de lo que he consumido. Muchos ponen el ejemplo de la nube, y mañana les recomiendo una conferencia de Mario Villamizar, que va a estar acá a las nueve de la mañana, que va a mostrar cómo de cierta manera hoy día las empresas y todo el tema de startups empiezan a subirse a la nube por el tema de costo. Porque es muy económico para las empresas y pueden tener la infraestructura que hace unos años solamente la tenían unas grandes. Y les pongo el ejemplo, hace unos años SAP solamente lo tenían unas empresas grandes. Hoy en día SAP lo puede tener cualquier tipo de empresa. porque el costo ya es, de cierta manera, como dicen algunos, democratizado para ofrecer el costo de economía de escala. Entonces la nube ha cambiado todo ese paradigma, la nube ha cambiado todos estos aspectos al punto que tomo esta definición. Si ustedes le preguntan a un ingeniero de sistemas la definición de la nube, tengan la seguridad que cada uno de ellos va a tener una definición distinta. Y lo está diciendo un abogado. Pero porque uno se da cuenta en la consultoría cómo muchas veces la gente tiene una definición distinta de la nube. Y esa es una realidad. Servicios. Pues, yo creo que servicios existen muchos. Cada vez existen más. Y de cierta manera, yo creo que uno para uno como usuario cada día es mucho más difícil saber qué tipo de servicios existen. Lógicamente hay que tener en cuenta que la nube se clasifica en software como servicio, en plataforma y en infraestructura. Y de ahí se desprende todo tipo de soluciones. Las que más usamos nosotros en la actualidad son las que tenemos en los portátiles, en el iPhone, que es software como servicio y donde estamos pagando de cierta manera por una descarga. Algo que ha cambiado muchísimo como se venía manejando. Y los que tienen, por ejemplo, iPhone, los que tienen iPad, ustedes se dan cuenta de cómo hoy en día en la nube el software como servicio, uno paga el licenciamiento, pero también paga los soportes y mantenimientos futuros. Cosa que hace unos años no era tan común. ¿Cómo se está cambiando el negocio? Uno con dos dólares, tres dólares, cuatro dólares está pagando muchas veces nuevas versiones. Y eso está también afectando la parte comercial porque las empresas ya no pueden hacer como hacían hace unos años que cobran por la 5.1 nueva versión, por la 5.2, sino hoy en día tienen que mirar también que esa escala de negocio sea mucho más fácil para el usuario. Y también hay la pregunta del millón. ¿Qué solución utilizar? Si las gratuitas, las pagas, las que pronto son libres. Porque miren cómo también existe mucho software libre y por ejemplo yo pongo ahí el ejemplo que ya ni siquiera es libre. El ejemplo de IOS, que se lo recomiendo, que es un escritorio en la nube, de cómo IOS en algún momento que se decía que era libre, empezó a cambiar el negocio. Y existe también Google Docs, Gmail, Dropbox, BookNet, lo que ustedes quieran, Heroku como plataforma, Amazon Web Services, una gran cantidad de soluciones. Entonces uno se pregunta, pero ¿cuál utilizo? ¿Será que una es más mala que la otra? ¿Será que de pronto una me ofrece más ventajas? Son tantas las soluciones en la nube para empresas, para personas, que lógicamente decir que una sea buena o mala es muy difícil. Por lo tanto, eso es una pregunta que tenemos que darnos cuenta, pero no significa, como muchas veces uno escucha, que subirse la nube tenga que ver con reducir costos. Porque uno escucha muchas veces a muchos ingenieros decir, no, es que porque me subo a la nube, voy a reducir costos. Pero vamos a mirar más adelante en la charla de cómo de cierta manera la nube también implica invertir en otras cosas. Invertir en seguridad, invertir en el tema de los contratos, invertir en la protección de la información. Entonces también esto es una realidad. Y miren cómo también la nube, y pongo esa noticia, esa noticia que pasó hace, más o menos unos seis meses, de cómo Francia está empezando a mirar y crear sus nubes privadas. ¿Y por qué creen que Francia empieza a mirar con por qué crear una nube privada? ¿Qué pensarían ustedes? Porque un país, de pronto, no confía mucho en los servicios de Google o de Microsoft, y esté pensando en tener su propia infraestructura para la nube. ¿Qué creerían ustedes? Dice el compañero que se pierde el control de la información. Y de cierta manera es la razón. Porque se pierde el control de la información porque no sabemos dónde van a estar nuestros datos. O será que nosotros, algunos de nosotros cuando contratamos Gmail, por ejemplo, sabemos si el servicio de correo electrónico está en Colombia al servidor, si está en Estados Unidos, en California. Por lo tanto, miren cómo ustedes ya los países empiezan a crear nubes privadas en donde no van a perder el control de la información. Y uno dice, pero ¿por qué crear una nube privada? Porque lo que uno está subiendo a la nube es la información, tanto empresarial como personal. Entonces, esto es una realidad y miren cómo Francia empieza a mirar, no solamente Francia, también he escuchado que España está mirando, por ejemplo, supe una noticia que salió hace unos meses de cómo España también está mirando el tema de la protección de los datos en la nube y le está diciendo a las empresas, miren, por más que usted tenga servicios en la nube, tiene que respetar la normatividad jurídica y las normas locales. Entonces, miren cómo esto también los países empiezan a meterse en esto. Y de cierta manera, uno mira cómo la nube y entendió el concepto de Cloud Computing, cómo también puede tener fallas. Hace un año, no sé si se acuerden, el servicio de Amazon, Amazon aparte de vender libros, tiene una infraestructura muy buena que se llama Amazon Web Services, se cayó Amazon y de cierta manera generó una duda, un tiempo, digámoslo si fuera de servicio durante un tiempo. Heroku también hace como unos 15 días y se cayó, Amazon también tuvo un bajón de luz. Entonces, los servicios tampoco, por más grandes que sean las empresas, pueden tener de pronto, no tanto ataques informáticos, sino miremoslo como de pronto una falla muchas veces en la disponibilidad de la información. Y ahí viene el concepto también que le estaba mencionando y que lo mencionaste en el sentido de que muchas veces los proveedores nos empiezan a ofrecer servicios, pero cada día tienen más el control de nuestros datos. Y eso fue una charla que precisamente la escuché ayer en una parte en social de una persona en Argentina, Beatriz, que muestra cómo de cierta manera el tema de protección de datos está perdiendo muchas cosas en el tema de la nube porque estamos entregando nuestros datos personales. Entonces, ¿y a dónde van a parar nuestros datos? ¿A dónde van a parar nuestros datos como colombianos? Y eso es un concepto que empezó en el 84 con un libro que les recomiendo que se llamaba Big Brother que mostraba cómo de cierta manera los gobiernos empiezan a controlar los datos de los usuarios. Empiezan a recoger todo tipo de información. Miren ustedes la revista Enter, Enter en Internet y Google va a entrar aquí con un servicio que se llama Google Street que ya está con los carritos recogiendo información donde en algunos países como España, Australia, los han prohibido porque uno no sabe qué tipo de datos va a recoger. que pase de un carro al lado suyo de su casa puede recoger su imagen, su dato personal. Entonces, lógicamente en algunos países ha sido bloqueado y aquí en Colombia como todavía como que miramos eso como algo como que el dato personal no vale y eso va a cambiar ahorita con una nueva ley de datos que no demora en salir donde todas las empresas van a tener la obligación de empezar a proteger la información y los datos personales. Miren también como desde el tema de software libre también que creo que ustedes deben saber personas como Richard Stallman dicen por ejemplo están en contra de la nube por el tema de protección de la información de lo que estamos hablando. Miren como Stallman dice por ejemplo que se empieza a perder todo el tipo de la intimidad porque perdemos el control de los datos. Por eso es que existe algo que se llama nube privada o nube híbrida. Entonces esto es una realidad y para muchas personas como Stallman dicen mire lo que estamos haciendo es darle el poder a unos grandes y perder nuestro control de los datos. Entonces tenemos que tener en cuenta y clasificar la información y saber qué tipo de información es la que subimos a la nube. Y ha cambiado tanto al punto que yo he mirado un fenómeno que pasa ahorita y ustedes miren con el tema de software libre y ahorita que les da el ejemplo de IOS miren como por ejemplo IOS que antes era de cierta manera código abierto hoy en día están cambiando su filosofía a la nube y empiezan a cobrar por ese licenciamiento cosa que antes era de manera gratuita. El modelo ha cambiado Ubuntu por ejemplo Ubuntu tiene también un servicio en la nube que se llama Ubuntu One donde empieza a ofrecer membresías pero también tiene unos servicios pagos. Entonces miren como la nube también muchas veces el concepto no que hagamos software libre pero también los grandes están empezando a meterse en el negocio de la infraestructura del storage en la nube como una realidad. Y ahí la pregunta del millón ¿a quién pertenece la información que subimos a la nube? ¿Ustedes qué pensarían? ¿Al ciudadano? ¿Al estado? ¿A la persona? ¿Qué creían ustedes? ¿Qué creen ustedes? Si yo subo algo de pronto a la nube Amazon a quién pertenece la información ¿A quién? A la persona dicen muchos a la persona a la empresa y eso es una realidad lógicamente hay casos donde de pronto no pasa eso y miren qué pasó con el caso de Wikileaks el año pasado yo pongo este ejemplo Wikileaks tenía sus servicios en Amazon Web Services que tiene una infraestructura muy buena y sin tener orden judicial sin haber un proceso judicial de un momento a otro le suspendieron su cuenta le suspendieron absolutamente el acceso a la información y no miremos no solamente el caso de Wikileaks miremos hace unos meses lo que pasó con Megabloat no sé si se acuerdan de .com el gordito Megabloat ¿qué pasó con Megabloat? de cierta manera había muchos archivos que eran legales pero también había otros archivos que eran ilegales y la pregunta oye los que teníamos archivos legales los que pagábamos los 15 dólares la membresía del año ¿qué pasa con esa información? ¿a dónde va a parar? entonces miren como también la nube tiene sus ventajas pero también tiene algunas desventajas que muchas veces tienen un control político un control estatal un control donde muchas veces nos salimos de las manos y no sabemos qué pasa y ese ejemplo que les pongo a ustedes es el tema de la disponibilidad de la información miren por ejemplo acá en la gráfica como en algún momento Amazon se cayó y estuvo por fuera del aire un tiempo y la de abajo yo pongo el ejemplo de MobileMe que era el antiguo iCloud que yo lo utilizaba yo me acuerdo una vez estuvo como el año pasado como tres horas fuera del aire y ahí la pregunta imagínense que sea una empresa o que uno necesite una información de carácter urgente no lo miremos en tema empresarial porque el tema empresarial lógicamente puede haber copias de respaldo backup pero mírenlo usted como usuario y también como empresa un poco de qué pasa si no tengo la disponibilidad de mi información por eso lo importante es la protección de la información y los datos porque tengan la seguridad que en cualquier momento puede fallar un servicio eso es una regla para esto y como las empresas como servicios como Drugbox ¿cuántos de ustedes tienen Drugbox por ejemplo? levante la mano una gran mayoría miren como Drugbox el año pasado cambió sus políticas de seguridad cuando tuvo una falla de disponibilidad que la persona ponía cualquier correo electrónico y clave y podía entrar durante cuatro horas y como a los ocho días sacó las políticas de seguridad de la información a decir mire no solamente antes pedíamos la clave ahora solamente va encriptado y los usuarios pegaron el grito en el cielo y ya como así ¿por qué cambia usted las políticas de seguridad de la información? entonces miren como también y esa es una realidad para ustedes que muchas veces uno no mira uno cuando compra un programa cuando instala un programa uno acepta 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 ni siquiera uno como abogado se pone a mirar con cuidado entonces pues pero miren como también es una realidad para esto el tema de Amazon miren Amazon que me atrevo a decir y de pronto mañana Mario me puede corregir o que va a dar la charla también de Amazon un poco miren como Amazon le da la responsabilidad al usuario y usted está pagando un servicio y le dice y a la empresa empresa usted es el responsable de las copias de seguridad empresa usted es responsable de tener backups de seguridad yo no respondo y si quiere que yo responda tiene que venir a demandarme a Estados Unidos no me puede demandar aquí en Colombia y por una cuantía que tiene que ser tal cuantía entonces miren como las políticas de seguridad y aquí en Colombia para las empresas para los emprendedores que van a empezar a sacar empresas como existe hoy aquí algo que se llama el estatuto del consumidor y como está diciendo que todas las empresas de internet o cualquier empresa que ofrezca un servicio en internet tiene que tener unas políticas claras de la manera como funciona el servicio por eso es que lo importante de tener muchas veces contratos informáticos o acuerdos de niveles de servicio o acuerdos de confidencialidad porque miren que son muchas veces ahí donde entra muchas veces el abogado informático a trabajar o a desarrollar eso porque ahí es donde tiene que uno mirar la parte jurídica y la parte técnica uno tiene que entender el concepto y lamentablemente no todos los abogados conocen ese tema o no todos los ingenieros lo conocen entonces ahí lo importante muchas veces de asesorarse de leer yo siempre recomiendo eso leer lo que uno está firmando porque ahí hay una gran cantidad de contratos que uno puede mirar sobre internet no solamente el tema de cloud computing contratos por ejemplo en el tema de desarrollo de página web de hosting etcétera etcétera entra también a jugar un papel importante los contratos que se desarrollan hoy en día en la nube que muchas veces son contratos que desarrollamos con terceros y que muchas veces no conocemos entonces como también esos contratos son fundamentales para que ustedes empiecen a mirarlos sobre todo los que están aquí en el emprendimiento y que tienen que tener una idea relacionada con internet con la nube como tienen que tener conocimiento de que existe un contrato especial para cada servicio que voy a tener en la nube y diferenciarlo y miren el ejemplo por ejemplo de Google como muchas veces damos el contrato con un simple aceptar cuando utilizamos un servicio como Gmail o Drive de Google y miren con lo que está aceptando uno en ese momento le dicen uno en cualquier momento Google puede suspender el servicio para temas de mantenimiento lógicamente estamos hablando de un grande pero pongamos el ejemplo de que uno lo haga con una empresa colombiana y usted acepte de pronto esa cláusula y que usted de pronto el 15 de un mes que necesitaba usted de pronto la información esa empresa está en mantenimiento entonces miren como lo importante que es tener en cuenta ese tipo de contratos como también se vuelve importante todo el tema de acuerdos de niveles de servicio como es una realidad los acuerdos de niveles de servicio porque realmente son lo que empiezan a ofrecer la garantía en el Cloud Computing muchos expertos dicen que en el tema de la nube lo que es fundamental es como esté pactado ese ANS porque me va a decir si responde si me devuelve dinero ustedes se pueden dar cuenta en algunas empresas por ejemplo que ofrecen servicio en la nube le dicen si se cae usted el servicio yo le garantizo a usted que le devuelvo lo que de pronto el periodo que duró fuera del aire entonces también es importante que ustedes tengan en cuenta eso porque ustedes muchas veces puede tener uno con esto la facultad para decirle al proveedor oiga devuélvame porque está estipulado o está pactado en alguna parte ¿qué es importante para estos contratos de cierta manera y para dejarlo muy claro y continuar con el tema de información primero dejar claro que ustedes ya lo tienen claro a quién pertenece la información miren como ustedes ya saben que la información pertenece al usuario la información pertenece a la empresa y eso pues no estoy diciendo uno muchas veces cuando va a contratar con Gmail con Goldox una persona una licencia lógicamente no tiene como discutir pero si usted es una empresa que está aquí en Colombia y de pronto usted va a ofrecer un servicio tenga la seguridad que uno puede muchas veces discutir con esa otra empresa y dejar claro ese tipo de cosas entonces es importante dejarlo claro a quién pertenece la propiedad de la información el tema de propiedad intelectual ahorita con con todo el tema de ley Lleras con esa ley 15-20 del 2012 también es importante saber a dónde estoy subiendo la información y qué garantías me ofrecen para respetar la información el tema de los acuerdos de confidencialidad el tema de jurisdicción como les digo a ustedes entender muchas veces que si uno va a utilizar la infraestructura de Amazon yo tengo que demandar Amazon en Estados Unidos y bajo cierta cuantía y cuánto de pronto me cuesta eso si llego a tener un problema el tema de niveles de respuesta aquí en Colombia por ejemplo ya existe la función de integrador de cloud computing o de broker como tal que lo llaman miren como aquí en Colombia existen empresas como Avanzo que le dicen a usted mire yo lo ayudo a usted a subirse la nube y le ayuda a revisar el tema jurídico el tema tecnológico el tema contractual el tema de infraestructura entonces miren como también esa figura empieza a ser también muy importante en el tema de nube y como todo también el tema de estándares el estándar también por ejemplo algunas empresas por ejemplo ustedes miren como Google ya ahorita es certificado en 27001 de seguridad de la información y como esas certificaciones ayudan de cierta manera que toda la información que esté en la nube pues el usuario esté más tranquilo que tiene un estándar de calidad y un estándar de protección de la información el tema de autenticidad de confidencialidad usted no se imagina y lo digo como abogado la cantidad de normas que existen y aquí que están hay dos abogados también acá la cantidad de normas que existen para proteger eso como uno puede de cierta manera aquí en Colombia proteger la información con herramientas con demandas a una empresa sea Google Microsoft llámese como se llame lógicamente muchas veces no conocemos las normas pero tenemos toda la garantía para esto el tema de cierta manera de prevenir saber a quien pertenece la información aquí estamos hablando un poco de emprendimiento entonces por más que hablemos de emprendimiento tenemos que tener en cuenta que la información es de los usuarios muchas veces entonces tenemos que tener todas las medidas tecnológicas jurídicas para saber cómo protegemos la información de los usuarios los aspectos técnicos que ustedes lo van a mirar también acá en campus y lógicamente no tener una relación de dependencia el tema que les comentaba a ustedes miren cómo en el tema de seguridad de la información ya los grandes empiezan a certificarse y no solamente grandes aquí en Colombia ya muchas empresas que ofrecen servicios de nube empiezan a tener certificaciones de calidad y será que me ofrece de pronto mayor garantía una empresa que tenga esa certificación pues lógicamente que me ofrece una mayor garantía entonces es importante que ustedes lo tengan en cuenta y desde el tema jurídico miren cómo aquí en Colombia desde el año 2009 existe una ley que es la ley 1273 de 2009 que crea el bien jurídico de la información por lo tanto yo puedo exigirle a cualquier proveedor que esté en la nube que me proteja mi información y los datos porque la información se vuelve un bien jurídico ¿qué significa eso? que la información prácticamente se vuelve igual que la vida porque está tutelada y protegida por las leyes entonces es importante entender esto porque uno muchas veces dice oiga ¿qué pasa si me roban información del celular? ¿qué pasa si me roban información de la cuenta bancaria o de un correo electrónico? si se me entran a mi Facebook ¿será que tengo la garantía yo para proteger eso? pues miren como en Colombia desde el 2009 tenemos esa ley que protege una gran cantidad de delitos delitos como este miren por ejemplo acceso abusivo al sistema informático ¿qué pasa si a mí alguien me entra a mi cuenta en drugbox me doy cuenta de que pronto esa persona existe? o sé quién lo hizo miren como también esa persona aquí en Colombia puede también tener una responsabilidad penal de 48 a 96 meses de prisión en el momento de la entrada de mi cuenta en la nube ¿o qué pasa por ejemplo si alguien o yo le doy por ejemplo no digamos telefónica porque me sacan acá digamos otro nombre de otra empresa a una empresa un tercero le doy información para que la tenga en la nube y en un momento otro me la borra o me suprime algunos datos o me cambia algunos datos miren también cómo existe ese delito daño informático y aquí en Colombia hemos puesto y he puesto denuncias penales a personas que han borrado información muchas veces sin estar autorizadas y cómo también responden penalmente que les aseguro que muchos de ustedes de pronto no conocían esta conducta que da cárcel pero miren cómo estamos protegidos de cierta manera en el tema de la nube culturalmente tecnológicamente y jurídicamente con temas de leyes porque la información y pongo ahí el ejemplo la información es un activo para todo el mundo ¿alguien sabe cuántas cuántas cuánta cantidad de información tenía el computador del Monohoy? ahí está ¿cuánto? 8 teras como lo dice ahí la diapositiva 8 teras de información ¿cómo perdón? 8 teras y aumentando como dice el compañero tengan la seguridad que todavía esa gente y ahorita que viene la conferencia Andrés Velázquez que va a hablar del tema informática forense tengan la seguridad que todavía no se sabe y pasarán muchos años para analizar toda la información que tenía esa gente en el computador hasta por chiste crean que hoy en día la guerrilla está teniendo la información en la nube porque sabe que es menos peligroso que tenerla de pronto en un computador porque en un computador en cualquier momento le caen como dice el dicho y es por eso que la información es un activo para muchos inclusive para la guerrilla ya para finalizar la charla y dar paso de pronto a una o dos preguntas existen organizaciones como la Cloud Security Alliance que se la recomiendo que da una serie de recomendaciones para el tema de protección de la información en la nube la Cloud tiene capítulos en España en Chile aquí en Colombia también tiene un capítulo especial y lo que está diciendo la Cloud Security Alliance dice mire por más que esté en la nube por más que la información se encuentre en algún proveedor en la nube el proveedor tiene que garantizar todas las condiciones de seguridad aparte de eso ustedes pueden encontrar una gran cantidad de documentos que se los recomiendo hay unas versiones en español tiene una certificación para el tema de la nube que ya muy que si ustedes ingenieros les recomiendo que se certifiquen en esta certificación que muy poca gente la tiene que no es tan común como la 27001 el CISPE etcétera etcétera porque esa certificación es la que va de cierta manera a cambiar muchos paradigmas en el presente y en el futuro y también como la Cloud Security Alliance tiene una matriz entonces le dice a uno mire si usted quiere contratar en la nube usted tiene que tener en cuenta estos componentes y esos componentes están ya sea en software como servicio en infraestructura en plataforma y creerán que hay componentes legales culturales tecnológicos entonces también uno sobre todo los que trabajan en la empresa pues cuando van a contratar un servicio en la nube uno lo que hace es coger esa matriz y decir ¿será que esta empresa que ofrece un servicio en la nube cumple con esto esto y esto? entonces es una gran ayuda para ustedes cuando quieran contratar o tener algún servicio en la nube vuelvo y repito no significa que no me suba la nube y en ningún momento estoy diciendo en esta charla de que la nube es mala sino que lógicamente la nube tiene que tener una gran cantidad de recomendaciones y tiene que ustedes tener las precauciones para subirse a la nube miren como la Cloud Security Alliance se reunió ahorita el 7 de junio en España y va a sacar la certificación en español va a llegar aquí a Colombia esa certificación para ingenieros entonces también y como también está dando unas pautas para ese tipo de certificación y pues ya para ir terminando en el tema de la nube y reconcluyendo miren como son importantes los contratos informáticos miren como es importante entender que la información no es del proveedor la información es del usuario y en ningún momento el proveedor me puede a mí negar el acceso a la información lógicamente hay unos casos especiales cuando ya hay un tema digamos de propiedad intelectual y es lo que está pasando ahorita con Megabloat de como le han negado la información a millones y millones de usuarios como también existe un tema de protección de la información un manejo de datos personales como existen en Colombia normas de datos personales que hay que cumplir y se acordarán de mí en unos meses cuando cuando empiece a salir la propaganda del ministerio de tecnología y se diga tiene que registrar las políticas de seguridad la información en la superintendencia porque se vuelve una realidad y Colombia se está poniendo a tono con países como Argentina como España en el tema de protección de datos y los datos personales también son para respetarlos en la nube incidentes con la información que ahorita quiero que lo va a mostrar un poco Andrés Velázquez será que si a mí tengo de pronto un ataque informático será que Gmail me va a permitir a mí de pronto acceder a los servidores o hacer ética hacking como lo hacían algunos ingenieros antes miren como cambia también eso y la pregunta del millón ¿qué pasa si no pago? imagínense que tengo mi empresa no sé una storage en la nube y me atraso en el pago de la información ¿será que me pueden negar el acceso a la información? ¿y me puedo quedar cruzado de brazos para no proteger la información? el tiempo de custodia de la información la responsabilidad de los ingenieros y los administradores y general pues ¿qué dice la Cloud Security Alliance? dice mire la nube no significa que sea todo económico porque de cierta manera la nube el costo que usted se está ahorrando en la nube tiene que invertirlo en los acuerdos de servicio en los contratos en la seguridad de la información es una recomendación internacional que cada día coge peso entonces es importante que ustedes lo tengan en cuenta para proteger su información y sus datos aparte de eso dice mire los proveedores tienen que desarrollar un gobierno de seguridad de la información como tienen que tener políticas de seguridad de la información las empresas y como también lógicamente los departamentos de seguridad tienen que implicarse en la parte jurídica y tecnológica hoy en día muchos de ustedes ingenieros uno desconoce el tema jurídico pero miren como hay una relación y lo digo como abogado en la parte jurídica y en la parte tecnológica en la parte de normas en la parte de contratos y entender pues también todo lo que se desprende de esto y tener en cuenta también todo el tema de riesgo y continuidad del negocio ¿qué pasa si yo soy empresa o mire usted como usuario si yo subo de pronto mi información a Dropbox y se me olvida la clave y tomar digamos así las medidas para eso pues si sé que utilizo Dropbox no voy a subir la contraseña de mi clave personal o no voy a subir la contraseña de mis tarjetas bancarias porque pronto puede ser también víctima de ataques entonces saber qué tipo de información y clasificar la información cuando la subimos a la nube como se dan cuenta ya para terminar de cierta manera la computación en la nube tiene una gran cantidad de aspectos jurídicos tecnológicos culturales y lo que sí es cierto que es la tecnología del presente hay expertos firmas de tecnología como Gartner que dicen que se va a desarrollar hasta el año 2022 pero miren como hasta Gartner y organizaciones como la CSA le dicen a uno oiga tiene una gran cantidad de riesgos y usted tiene que hacer todo lo posible para mitigar esos riesgos ahí hay una caricatura de cierta manera tener también una nube que valga la pena hoy en día para muchas empresas y para muchas personas es tener una buena capacidad de internet de banda ancha como lo decía en una conferencia el martes Guillermo Santos decía que saco con tener yo de pronto unos servicios y de pronto ahí se me cae el internet entonces también como de cierta manera también la nube tiene una responsabilidad y tiene también una parte técnica ahí está mi twitter me pueden seguir en twitter y también es una iniciativa que estamos también impulsando que esta mañana ya pasó los los 3200 visitas es una iniciativa donde tenemos como hay tantas soluciones en la nube si yo les pregunto a ustedes cuánta solución de storage cuánta solución de infraestructura como servicio cuánta solución existe en la nube entonces lo que estamos haciendo en Tienda Cloud es centralizarlas todas y generar al usuario como un conocimiento de todo lo que existe en la nube lógicamente esto está empezando está en una primera fase pero la idea es ir avanzando y ha tenido una buena aceptación porque creo que el usuario muchas veces cuando entra a la nube escucha tantas cosas tantas soluciones que muchas veces no sabe cuál coger entonces lo que queremos hacer con Tienda Cloud es un poco esto recoger todas las iniciativas que existen en la nube pues eso es lo que les quería comentar de verdad muchas gracias por el tiempo y si tienen alguna pregunta alguna inquietud estoy acá atento para responderla muchas gracias frente a la perspectiva que se ve el Cloud Computing cómo ve la ley Lleras aplicada al Cloud Computing o sea si se pierde el control sobre los datos por otro lado se está haciendo legislación pues yo diría que a las espaldas de los usuarios porque no es una legislación que vaya de la mano con el desarrollo tecnológico cuál es su perspectiva pues desde abogado con la hechura de estas leyes miren que el año pasado cuando se creó Red para Todos que creo que ustedes deben conocer lo que es Red para Todos y a Carolina Botero que es mi amiga personal lógicamente nosotros los que trabajamos en tecnología y que conocemos un poco la perspectiva todo el tema de nube todo el tema de tecnología sabíamos que la ley Lleras iba a afectar mucho de cierta manera yo en esto tengo una posición neutra porque esta ley la que fue aprobada la 1520 no se me hace tan perjudicial como la primera porque la primera le ha dado un control a los ICP a ETB a Telmex a Telefónica para que controlara un poco el tema de los datos aquí la nueva ley 1520 lo que tiene de perjudicial es un artículo 13 que creo que ustedes lo conocen que dice que se prohíbe la retransmisión de contenidos a través de internet ¿qué es lo que pasa? de cierta manera la retransmisión de contenidos es cuando el contenido ya está al aire pero si el contenido no está al aire pues lógicamente estas empresas no tienen la facultad para meterse en la nube colombiana todavía porque legalmente aquí en Colombia solamente pueden entrar con orden judicial yo de cierta manera pienso y lo he dicho en artículos en enter varios artículos he dicho mire la ley Lleras aquí sería mala cuando empieza a pasar lo que está pasando en otros países que el ICP como tal el proveedor de servicios de internet empiece a saber lo que está pasando el usuario y lo que está descargando y lo que está subiendo la nube ¿qué es lo que pasa? si ustedes miran el tema de servicios como Megabloat por ejemplo servicios que no están en Colombia muchos usuarios están conectados en Colombia pues lo desconectan desde afuera pues ahí realmente ley Lleras normas jurídicas colombianas pues se van para qué pena con ustedes la palabra para el carajo porque no importa nada pero entonces lógicamente el tema de cloud está cogiendo una trascendencia mucho más mucho más amplia lo que sí les digo es cierto es que en algún momento creo que esa controversia tiene que ganar alguna persona o alguna empresa y también es cierto que nosotros como usuarios no podemos permitir que el congreso apruebe leyes muchas veces sin la discusión que se merece a fondo y escuchando a los expertos ¿alguna otra pregunta? entonces señores de verdad muchísimas gracias y acá siempre a la orden gracias